Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 1 de septiembre de 2019. Tema Cristo Jesús, texto de oro, el Apocalipsis. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Lectura alternada Efesios Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lección sermón, leeré de la Biblia, Isaías Y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni erguirá por lo que oyere en sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y erguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Juan Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron «¿Hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente». Jesús les respondió «Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas, dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todos es y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos». Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Les respondió Jesús «Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de estas obras me apedreáis?» Le respondieron los judíos diciendo «Por buena obra no te apedreamos sino por la blasfemia porque tú, siendo hombre, te haces Dios». «A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís «Tú blasfemas» porque dije «Yo soy el Hijo de Dios»» «Si no hago las obras de mi Padre no me creáis pero si las hago aunque a mí no me creáis creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él». Y otra vez procuraron prenderle pero él se escapó de sus manos. «Entonces dijo Jesús «Sé que sois simiente de Abraham mas ahora procuráis matarme a mí hombre que os he hablado la verdad la cual he oído de Dios». Abraham no hizo esto. «Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer». Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Abraham vuestro padre se regocijó de ver mi día y lo vio y se gozó. Le dijeron entonces los judíos «Aún no tienes cincuenta años y has visto a Abraham». Jesús les dijo «De cierto, de cierto os digo antes que Abraham fuese yo soy». Entonces tomaron piedras para arrojárselas pero Jesús se encubrió y salió del templo atravesando por en medio de ellos y así pasó. Lucas «Y grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo «Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo porque ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y cuenta el costo para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya echado el cimiento y no pueda acabarla todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar o que rey yendo a hacer guerra contra otra rey no se sienta primero y consulta si con diez mil puede salir al encuentro del que viene contra él con veinte mil de otra manera cuando el otro aún está lejos le envía una embajada y le pide condiciones de paz así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo el cual exclamó a gran voz diciendo déjanos que tenemos contigo Jesús de Nazaret has venido a destruirnos yo te conozco quien eres el santo de Dios y Jesús le reprendió diciendo enmudece y sal de él entonces el demonio derribándole en medio salió de él y no le hizo daño alguno y todos estaban asombrados y hablaban entre sí diciendo qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen hebreos porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana ciencia y salud con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy Cristo la divina manifestación de Dios la cual viene a la carne para destruir al error encarnado el advenimiento de Jesús de Nazaret marcó el primer siglo de la era cristiana pero el Cristo no tiene principio de años ni fin de días a través de todas las generaciones tanto antes como después de la era cristiana el Cristo como idea espiritual reflejo de Dios ha venido con cierta medida de poder y gracia a todos los que estaban preparados para recibir al Cristo la verdad Abraham Jacob Moisés y los profetas captaron gloriosas vislumbres del Mesías o Cristo que bautizaron a esos videntes con la naturaleza divina la esencia del amor la imagen divina idea divina o Cristo era es y siempre será inseparable del principio divino Dios Jesús se refirió a esa unidad de su identidad espiritual así antes que Abraham fuese yo soy yo y el padre uno somos el padre mayor es que yo el espíritu único incluye todas las identidades el Cristo invisible era imperceptible a los llamados sentidos personales mientras que Jesús se manifestaba como una existencia corpórea esa doble personalidad de lo invisible y lo visible lo espiritual y lo material el Cristo eterno y el Jesús corpóreo manifiesto en la carne continuó hasta la ascensión del maestro cuando el concepto humano y material o Jesús desapareció mientras mientras que la individualidad espiritual o el Cristo continúa existiendo en el orden eterno de la ciencia divina quitando los pecados del mundo tal como el Cristo siempre lo ha hecho aún antes que el Jesús humano fuese encarnado para los ojos mortales teniendo en parte una figura humana esto es según parecía a la vista mortal habiendo sido concebido por una madre humana Jesús fue el mediador entre el espíritu y la carne entre la verdad y el error al explicar y demostrar el camino de la ciencia divina vino a ser el camino de salvación para todos los que aceptaban su palabra los mortales pueden aprender de él a liberarse del mal estando el hombre real unido a su hacedor por medio de la ciencia los mortales solo tienen que apartarse del pecado y perder de vista la entidad mortal para encontrar al cristo al hombre verdadero y su relación con dios y para reconocer la filiación divina el cristo la verdad fue demostrado por medio de jesús para probar el poder del espíritu sobre la carne para mostrar que la verdad se manifiesta en sus efectos sobre la mente y el cuerpo humanos sanando a la enfermedad y destruyendo al pecado jesús desenmascaraba y reprendía el pecado antes de echarlo fuera de una mujer enferma dijo que satanás la había atado y a pedro le dijo me eres tropiezo vino a enseñar y a demostrar a los hombres la manera de destruir el pecado la enfermedad y la muerte del árbol que no da fruto dijo es cortado muchos creen que cierto magistrado que vivió en la época de jesús dejó este testimonio su reprensión es terrible el lenguaje enérgico de nuestro maestro confirma esa descripción la única frase cortés que tenía para el error era quítate de delante de mí satanás otra prueba aún más evidente de que la reprensión de jesús era incisiva y pungente se haría en sus propias palabras mostrando la necesidad de tan enérgica expresión cuando echaba fuera demonios y sanaba a enfermos y a pecadores si la enfermedad es real pertenece a la inmortalidad si es verdadera es parte es parte de la verdad intentaríais destruir con medicamentos o sin ellos una cualidad o condición de la verdad pero si la enfermedad y el pecado son ilusiones el despertamiento de este sueño mortal o ilusión nos llevará a la salud la santidad y la inmortalidad ese despertar es la eterna venida del Cristo el aparecimiento avanzado de la verdad que echa fuera al error y sana a los enfermos esa es la salvación que viene de Dios el principio divino el amor como fue demostrado por Jesús los ancianos escarnecieron la verdad enseñada por Jesús ¿por qué? porque exigía más de lo que estaban dispuestos a poner en práctica les bastaba creer en una deidad nacional pero tal creencia desde sus tiempos hasta los nuestros jamás han producido un discípulo que pudiera echar males y sanar a los enfermos pocos comprenden los preceptos divinos de Jesús concernientes a la manera de vivir y curar o se adhieren a ellos ¿por qué? porque sus preceptos exigen que el discípulo se corte la mano derecha y se saque el ojo derecho es decir que deseche hasta las creencias y prácticas más preciadas que deje todo por Cristo aunque adoremos a Jesús y el corazón rebose de gratitud por lo que hizo por los mortales caminando a solas en su jornada de amor hasta el trono de gloria explorando en silenciosa angustia el camino para nosotros no obstante Jesús no nos ahorra ni una sola experiencia individual si seguimos fielmente sus mandatos y todos tienen que beber la copa del doloroso esfuerzo en la proporción en que lleguen a demostrar el amor de él hasta que todos sean redimidos por el amor divino el Cristo era el espíritu a que Jesús aludió en sus propias declaraciones yo soy el camino y la verdad y la vida su misión fue revelar la ciencia del ser celestial probar lo que Dios es y lo que hace por el hombre la idea inmortal de la verdad recorre los siglos cobijando bajo sus alas a enfermos y pecadores mi esperanza cansada trata de ver la realización de ese día feliz en que el hombre reconocerá la ciencia del Cristo y amará a su prójimo como a sí mismo en que comprenderá la omnipotencia de Dios y el poder sanador del amor divino en lo que ha hecho y está haciendo por la humanidad las promesas se cumplirán la hora de la reaparición de la curación divina se presenta en todo tiempo y quien quiera que ponga su todo terrenal sobre el altar de la ciencia divina bebe ahora de la copa del Cristo y es dotado del espíritu y del poder de la curación cristiana los tres deberes diarios manual de la iglesia artículo octavo sección cuarta oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne artículo octavo sección primera una regla para móviles y actos ni la ánima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar llorar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente artículo octavo sección sexta alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado para con Gracias.